El auditorio del profesor fue escenario de esta importante actividad donde un número superior a los 100 vecinos de la comuna de Melipilla recibieron esta capacitación. Es una capacitación gratuita y es patrocinada por el Ministerio de Educación y el Centro de Informática Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo ejecutada por la Corporación Municipal a través de nuestros establecimientos educacionales. Esta es una apuesta que se hace por parte del Ministerio de Educación. Y posteriormente es acortar la brecha digital que existe hoy en día entre la tecnología por un lado y la comunidad propiamente tal. Dar una oportunidad real, concreta, de que tengan acceso a esta tecnología, que por lo general son personas que o no terminaron su escolaridad, mucho menos tuvieron la oportunidad de usar tecnología anteriormente, entonces de alguna forma tienen esta nueva oportunidad de poder acercarse y como objetivo principal acercar también a sus hijos, poder tener un lenguaje común, poder interiorizarse de lo que están haciendo sus hijos en los establecimientos, en la escuela y de esa forma también apoyar a su desarrollo integral como persona. Dijo que la idea es que más apoderados y vecinos de las comunidades puedan acceder a la tecnología que hoy se utiliza para comunicarse y realizar múltiples actividades. Los alumnos participantes en primera instancia son apoderados de los establecimientos vocacionales. El procedimiento es una invitación abierta a los apoderados, ciertamente hay un cupo para cada establecimiento y como son ciclos que se van realizando uno tras otro, en algún minuto también se extiende la oferta al resto de la comunidad. Instituciones de la comunidad, por ejemplo, clubes de ancianos, juntas de vecinos, la idea es también que el establecimiento se transforme en un foco dentro de la comunidad, un foco de aprendizaje, un foco de unión, de encuentro, por esa razón va más allá de los siempre apoderados. Hermosilla dijo que tras esta parte de la ejecución del proyecto Enlace, existe la opción de continuar con más ciclos de capacitación. Junto con Enlace Comunidad también hay otras iniciativas a partir del gobierno, no específicamente el Ministerio de Educación, lo que es, por ejemplo, las biblioredes que también abren sus puertas para que la comunidad pueda hacer uso de los recursos tecnológicos. Divan, que es también, digamos, todos los museos y bibliotecas del país que están unidos también a través de una red, que, entre otras cosas, tienen, por ejemplo, laboratorios móviles, portátiles, un bus que está equipado con computadores, con conexión a internet, que se acerca a sectores donde no lo hay. Así que, sí, existe el desafío por esta vía y por otras más que se van conjugando y se van, de alguna manera, generando redes en el país. Así que, sí, existe el desafío por esta vía y por otra vez.